¿Cuál fue actualmente el desafío más grande, teniendo en cuenta también lo cercano, emocional e históricamente que está Cromañón? Yo lo pensé por ahí, o por cómo trabajábamos con Esteban y con las directoras, también como de construir la familia de este joven que va a atravesar como protagonista de él esta situación, por supuesto nosotros como padres. El trabajo estuvo puesto en construir cómo son estos dos, cómo es esta circulación de esta familia para apoyar a construir el personaje de Toto. Construir maternidad, en este caso Soledad, atravesada por una masacre, como dice el personaje de Luis. ¿Cómo es esa búsqueda? Por un lado, sí, creo que como actriz inevitablemente apelé en el personaje y en el vínculo a mi propia experiencia de la maternidad y a su vez los acontecimientos son casi inimaginables. Es difícil de ponerse en la piel de una persona que vive una situación que a alguien que no la vivió le resulta tan lejana o desconocida. Entonces, ahí hubo un cruce que trabajamos bastante con las directoras y en el vínculo con Olivia, con la actriz que hace Malena. Un vínculo y un sistema en el cual está también el desafío de esta madre de poder, que creo que es un poco general, pero digamos que nos pasa a todas las madres, o a casi todas, pero la situación específica de la masacre creo que lo incentiva más a la sensación de tener que dejar ir, de darle libertad y de dejar y entender que el destino de ese ser que es tu hija tiene un tránsito por hacer en el cual uno ya no tiene tanta posibilidad de intervenir y a su vez esa sensación de querer cuidar lo que más amas en el mundo, ¿no? Acompañar y dar libertad a esa joven que se está descubriendo a sí misma y que vivió ese acontecimiento atroz y a su vez ampararla, cuidarla y abrazarla dándole libertad. Luis, tu personaje es padre, pero también es el que va a aunar ese reclamo, ¿no? Y el que pone la palabra masacre donde se usaba tragedia. Contame ahí cómo fue esa construcción de, en definitiva, alguien que lleva la voz de muchos, ¿no? En el reclamo del después de la tragedia. Fue determinante para mí poder reunirme con José Iglesias, que es en quien está basada la construcción de este personaje de ficción, que es Carlos Binder, que es el que yo hago dentro de esta historia. Para mí fue determinante por la manera en la que se dio el encuentro. Estuve en su casa cerca de cinco horas hablando con él. Había algunas cosas que yo las quería tener bien de primera mano de quien había atravesado semejante experiencia. Pero también fue determinante hablar con él para mí porque a medida que él hablaba, poder mirarlo a los ojos y entender de alguna manera cómo él pudo transformar semejante dolor en una causa que fue tan dolorosa y ponerse al frente de eso me habla a mí de desde dónde empezar a vislumbrar la creación de este personaje de este personaje de ficción. Su forma de hablar, su forma de contar esos acontecimientos, su forma de encarar una tarea a todas luces imposible y que, sin embargo, su fortaleza hizo posible. Hay mucho también de eso de que no se puede decir por lo traumático. ¿Cómo trabajaste ese tema en particular? Bueno, yo me imagino que si a un hijo de uno le pasa algo así, es medio innombrable lo que pasa. Es tan doloroso que a veces, cuando el dolor es muy grande, no se puede nombrar. Ese silencio es demoledor porque tenemos que acompañar y a veces no tenemos que interrumpir y soportar y dejar que ese silencio haga el trabajo que tiene que hacer dentro de nuestros hijos. Gracias.